Y el ganador del Hulk de Plástico, a Mejor Instagramer del Mundo, de la Galaxia y de Universos Paralelos, otorgado por Aptra, el INDEC, la Cámara de Senadores de la Nación Argentina y la ONU, es para... Valentín Miere, de Zetamundo. Quiero dedicarle este premio a mis seguidores, a mis compañeritos de la escuela y sobre todo a mi familia. Ah, y también a Ezequielito. Yo formo parte de tu familia. Por ahora. Soy consciente que este premio lo podría haber ganado cualquiera. Los otros nominados también son muy talentosos. Brad Pitt es un excelente actor. Cristiano Ronaldo es un gran tenista. Futbolista. Sí, sí, también juega bien al fútbol. Quiero que sepan que esto recién empieza. Y que este galardón no me duerme en los laureles. Yo seguiré trabajando arduamente hasta que un organismo de derechos humanos le saque mi tenencia a mi papá. Y acá no hubo ningún fraude. Esto no tiene nada que ver con la relación que yo tengo con el jurado, ni con el conductor del evento. Es más, el conductor del evento ni siquiera me cae bien. Y el ganador del Goku Super Saiyajin Fase 3 en la categoría Mejor Papá Soltero es... Roberto Galati. ¡Ah, no seas así! Yo me lo llevo igual al Goku. ¡Ey, es de Roberto! Bueno, que me lo reclame bien entonces.